hola amigos de los amigos one more 1988 en este vídeo les voy a dar el valor de algunas de las monedas de american eagle o un dólar de plata o una onza como se les conoce así es que comencemos vendría siendo la moneda que está aquí al presente y también un dato curioso para que vayan sabiendo mucha gente no sabe que la marca de la casa de la moneda se encuentra ubicada aquí en la parte en el reverso por donde se encuentra el laurel que tiene laurel o olivo parece laurel así es que veamos los valores le voy a dar los valores la primera que viene siendo en la de 2006 con la casa de la moneda de west point como podemos ver se acuñaron 468 mil piezas tiene un valor de 85 dólares la segunda que también es de la casa de la moneda de west point viene siendo la 2008 en condición circular se acuñaron 550 mil piezas vale aproximadamente 71 dólares con 50 centavos la otra que también tiene un valor considerable viene siendo la la del 2008 west point en el reverso tiene una variación en la palabra united la letra es diferente tiene una pequeña variación así es que tiene un valor de 550 solamente se acuñaron 47 mil piezas la otra pieza que también tiene un valor considerable y también es digamos que tiene un acabado diferente viene siendo la del 2013 vale 93 dólares con 50 centavos pues alguna persona quiere saber el valor de sus piezas quiere saber el valor de alguna moneda por favor hágamelo saber yo con mucho gusto les ayudaré espero les siguen gustando mis vídeos como hasta ahorita también muy pronto habrá un sorteo cuando lleguemos a los 2000 a los 12 mil perdón me faltan aproximadamente voy en los 11 mil 600 faltan 400 suscriptores más o menos se estarán rifando algunas monedas de este tipo así es que comenten califiquen y recuerden si quieren entrar al sorteo solamente tienen que estar suscritos y compartir los vídeos así es que nos vemos dejen sus comentarios y espero se lo estén pasando agradable hasta la próxima